Este domingo se jugará la final del torneo Metropolitano Interbarrio de Microfútbol. Caetana y La Pesa, como ha sido durante todo el torneo, tendrán un partido muy complicado. Sí, bastante difícil y más nosotros que estamos desde el principio prácticamente corticos de cambios y pues bueno, hacer lo que puede que jugar. El encuentro se jugará en el barrio Canelos y promete un altísimo nivel. Dura, 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 una final, una final muy bonita, estamos enfrentando un gran equipo. Con la ayuda de Dios proponernos y poderla ganar. A las 2 y 30 de la tarde se jugará el encuentro por tercer y cuarto puesto entre parapetos y águilas, mientras que la final se disputará a las 3 y 30 de la tarde entre Caetana y La Pesa, partido que llevará al servicio del Canal TRO.